A cantar y a bailar, de la pieza del banderario, a cantar y a soñar, que soñar es extraordinario. Una madrugada, el mes de diciembre, dicen que a la luna la vieron llorar. Lágrimas de plata sobre su granada, y en la mar capitana, resonaron soñosos, llegando la flea mar. La flea mar, cuentan que hasta el viento de levante, como hoy en su desesperación, como un entabal extraordinario, la fecha del calendario, con rabia a la desplazón. Se escuchaba de mi, con consolación el alma y el alma y sí, por unos momentos en tan conozco, perdió con pan, la zona de la caleta, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!